particular tuyo, cargado siempre de planes muy simbólicos, son poemas visuales de alguna manera. Y, por cierto, ¿tienes algo recurrente con las arañas? Es que he de decir que en parte había un plano maravilloso de una araña, que veo que aquí, bueno, no repites ese plano obviamente, pero sí que vuelves a fíjate en una araña y después en un animal. Sí, no, no me gustan las arañas, soy un poco aranofóbico y a lo mejor es manera de sacarlo y de tratar de lidiar con ello. También creo que son cosas que a mí en sensación me incómodan. Yo creo que cualquiera que le guste las arañas, de una araña moverse, es una situación incómoda y molesta. Y ese, pues para mí eso es un poco lo que es el cine. El cine es no entretenimiento es que a través de ciertas cosas, elementos audiovisuales, puedas llegar a mover cosas que están más allá adentro que únicamente en la cabeza, ¿no? Si pones una araña y de la araña pasa no sé qué y eso ya lo entendiste. Para llegar al otro punto, no, lo interesante es que te dice la araña y que a lo mejor a uno no le hace nada porque está acostumbrado.